Y esta canción va pa' ti, mija Y si no te gusta, pues te aguantas, mamacita ¡Arre y arre, macho! Que se te quite ese orgullo, mujer, que tienes ¿De qué te sirve vivir entre las flores? Pues desde hoy te digo, que ya tengo nuevos amores Y no orgullosos, ni renegozos como tú Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra y los otros cuatro Yo no te pido, ni amor, ni caridad Y no te pido nada, mamacita Nada más que me quieras Pero a mi manera ¡Arre, macho! Cuatro meses Cuatro meses Me voy a estar contigo Me voy a estar con otra y los otros cuatro Contigo Contigo, con otra y otra Yo no te pido Ni amor, ni caridad A la vergüenz Me voy a estar con otra y los otros otros cuatro Gracias.